¡Hey! Bienvenidos, bienvenida en una ocasión más, un domingo más, un estreno más al canal de Chef Sergio Benito. Soy Sergio Benito y hoy en este vídeo te traigo pornografía gastronómica de la buena. Sé que se acerca la operación bikini, sé que queréis lucir tipito y estar en la playa ahí a tope, pero yo soy un poquito malo y con esta receta os voy a subir los índices glucémicos en sangre. Así que atento a esta receta porque es increíble, es espectacular, delicioso y es solo para adultos. Así que quedad hasta el final, ¡comenzamos! Los ingredientes para nuestros rollos de canela, para nuestros cinnamon rolls, solo para adultos, van a ser los siguientes. Una harina, en este caso es una harina de trigo, de trigo W300 con un 13% de proteína, es decir, una harina fuerte, porque le vamos a añadir una cantidad indecente de grasa, entonces necesitamos una harina que soporte tanto peso. Vamos a necesitar una cerveza, en este caso de trigo tostada, si no es de trigo tostada, cualquier otra cerveza que te guste puede valer para esta receta. Vamos a necesitar azúcar blanca, nuestra masa madre, que ya te explicaré ahora cómo vamos a proceder con la masa madre. Sal, que va a potenciar todos los aromas y todos los sabores que hagamos en la masa. Huevo, vainilla, en líquida en este caso, y mantequilla sin sal, ¿vale? Por otro lado, pues tenemos los ingredientes para el relleno y para la decoración, que va a ser un poquito de ron añejo, canela, como no, para nuestros rollos de canela, canela en polvo, azúcar glass, azúcar panela, pepitas de chocolate sin azúcar o con un 70% mínimo de cacao, un poquito de nuez moscada y queso crema, ¿vale? Estos son los ingredientes para hacer nuestro placer adulto, para hacer nuestro cinnamon roll solo para adultos, con dos rombos, y os va a encantar. Esto es pornografía gastronómica de la buena. Continuamos. Bueno, pues con la masa madre lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo mi masa madre, como ya sabéis todos los que me seguís, pues la tengo activa todos los días. La refresqué ayer por la noche, entonces voy a coger un poco de esta masa madre, la voy a mezclar con ranina y agua, y vamos a hacer nuestro prefermento para hacer nuestros rollos de canela para adultos, ¿vale? Y esta masa madre, pues la dejaré, la seguiré dejando donde la tengo, fuera de la nevera, y esta noche, cuando le toque su refresco, la volveré a refrescar. Así de fácil. Pues nada, vamos a, tan fácil como añadir el agua a partes iguales. Ahí tenemos la harina. Cuando me preguntáis, ¿hay que usar la misma harina? Pues hombre, es, es, es un poquito la cuestión, ¿no? Si vais a usar una harina de fuerza W300, pues usáis una W300, la misma harina que vais a usar para la masa principal. Pero bueno, primero vamos a poner la masa madre. Tengo aquí la masa madre. Que le está perfectísima, llena de aire. Ahí está. Bien. Pues lo que os decía, la harina hace posible el mismo tipo de harina de la que vais a usar en la receta. Tampoco es una diferencia, son 50 gramillos, esto ya está fuera. Son 50 gramillos, pero bueno, pues hombre, esta masa madre ya ha cumplido su propósito. Fuera de la nevera, esta tarde noche, la volveré a refrescar, es su proceso habitual. Así que fuera también. Y esto pues nada. Simplemente mezclarlo bien. Abajo, arriba, que no queden partes secas. Estaréis viendo que usar masa madre no es nada complicado. O sea que la única complicación, algunas dudas, cosas altas. Al principio, sobre todo por impaciencia, que os conozco. Por impacientes, lo veáis todo muy negro, muy negro. Pero una vez que está hecha, ya veis que fácil es. Vale. Ya lo tenemos. Tengo una goma aquí puesta, más o menos a la altura. Siempre 150 gramos en este bote de cristal, que es el que siempre uso. Está en la misma altura. Lo tapo. Y ahora aquí en Madrid hace calorcito. Así que esto será más o menos entre una y dos horas, no más. Esto va echando leches. Bien tapadito. Y ya tenemos nuestro prefermento de masa madre preparado. Me decís, ¿se puede usar directamente la masa madre? Sí, claro. Si por ejemplo yo en vez de hacer un prefermento, refresco mi masa madre principal. En cuanto mi masa madre vuelva otra vez a fermentar y esté otra vez activa y llena de aire, entonces sí, puedo coger 150 gramos de mi masa madre principal y añadírselo a la receta. Ya está. Así de fácil, así de sencillo. Habría que descontar una parte de harina y agua, que es lo que hacemos siempre con los prefermentos. Y continuaremos con el proceso normal. Así que bueno, la masa madre está lista. Continuamos con el siguiente paso. Bueno, y ahora que tenemos ya nuestra masa madre a punto, llena de aire, llena de burbuja, ha doblado su volumen y aparte está llena de burbujas, ¿vale? Es un indicador claro de que nuestra masa madre está. Para esta receta no vamos a hacer autólisis, ¿vale? Vamos a darle directamente. Como vamos a usar una harina de bastante fuerza, pues también tanto gluten nos favorece la absorción de líquidos y el amasado. La mantequilla, la cantidad que pertenece a la masa, la he cortado y la he dejado así en el platito. Luego se la añadiremos una vez que tengamos la masa amasada, ¿vale? Y el gluten despierto. Esto de momento lo reservo. Y nada, pues vamos a ir añadiendo los ingredientes secos a la harina, el azúcar, la sal. Movemos esto un poquito. Hacemos ahí un huequecín. Y añadimos el huevo. La cerveza, que ya está pesada la cantidad que vamos a necesitar. De vainilla, una cucharada sopera. Vale, ahí lo tenemos. Y nuestra masa madre. Que está, pues divina. Fabulosa. Llena de aire, llena de vida. Perfecta para fermentar. Y para dar sabor y aroma. Aparte. Aunque bueno, a esta masa, a estos cinnamon rolls, para adultos, no... La verdad que no necesitan mucho huevo aroma. Pero bueno, todo lo que sea mejorable, lo vamos a mejorar en este canal. Y cualquier masa hecha con masa madre, difícilmente es superable. Vale, ahí lo tenemos. Esto fuera. Ya tenemos todos los ingredientes de nuestra masa, menos la grasa. Recordad, la grasa siempre al final. Y nada, pues ahora lo más divertido de todo, que es meter las manos en la masa. La mano bien limpia, los dedos juntos y comenzamos en círculos. Pues simplemente a mezclar la parte seca con la parte líquida. Y nada, pues ahora lo vamos a ver. Un poquito, las cantidades están medidas. Porque recordad que luego tenemos que añadir la mantequilla. Vais a notar un cambio brutal cuando terminéis de amasar esto y le añadamos la grasa. Vais a notar como se vuelve como una nube. Vais a ver de primera mano que es lo que pasa cuando añadimos una grasa sólida a una masa. Se convierte, pasa de ser algo como un mazacote a ser algo esponjoso y poco pesado. Una vez que tenemos ya la parte sólida con la parte seca bien integrada, pues la sacamos a la mesa. Y aquí vamos a comenzar a amasar usando la técnica francesa. Podríamos usar otro tipo de técnica, pero bueno, esta le va muy bien. Golpeamos, recogemos, golpeamos. Y yo me quedo aquí un ratito, no nos va a llevar más de 5 o 6 minutos. Y a vosotros ahora os veo. ¡Gracias! Bueno, pues ya lo vamos teniendo. Mirad, cuando ya vamos teniendo, aunque todavía tiene de la tensión, como tiene mucha fuerza, todavía le salen como grietas, ¿vale? Pero ya tenemos una masa elástica y ya no se pega. Ni se pega a las manos. ¿Veis? Ni se pega a las manos. Ni se pega a la mesa. Tenemos la superficie lisa y lo que os digo, como nosotros nos valemos mucho en este canal de la desgasificación y de los pliegues y la fermentación en bloque, tampoco tenemos que matarnos a amasar, porque recordad que durante la fermentación en bloque también vamos a amasar. Y no obstante, ahora ya lo tenemos, ¿vale? Pero, como le tenemos que añadir todavía la mantequilla y darle un pequeño amasado, mirad, ¿veis? Si yo esto lo dejo ahora 5 minutos aquí, descansando, esto se relaja, pero mirad, ya tenemos la superficie lisa, ya tenemos la masa elástica, ¿vale? La tenemos tensa, porque aparte de que tiene mucha proteína, pues acabamos de terminar de amasar. Y nada, ahora vamos a ir con el siguiente paso, que es, pues, vamos a volver a poner la masa en el bol y vamos a añadirle la mantequilla, ¿vale? Pues ya está, metemos la masa en el bol y la mantequilla, recordad, la tengo a temperatura ambiente en pomada. ¿Pomada qué es? Pues, ¿os acordáis de lo que es una pomada cuando os dais en las piernas o en las manos una crema? Pues eso es pomada, ¿veis? Que se unta. Le añadimos una cantidad indecente de grasa. Esto va en contra de todas las normas de operación bikini que os podáis encontrar. Voy a ser malo con vosotros. Ya nos cuidamos durante todo el año, hombre. Pues ahora hay que aprovechar. Y ahora, con movimientos de abajo a arriba, vamos a ir introduciendo, vamos a ir moviendo la masa con la mantequilla para que se introduzca esta en la masa, ¿veis? Desde abajo hasta arriba. Y esto, pues nada, nos costará un poquito. Ya recordad, es una masa tensa al principio, pero nada, de abajo a arriba hasta que la tengamos totalmente introducido la mantequilla en la masa. Así que os voy a levantar este proceso. Y ahora seguimos. Ya va a estar integrada, os costará un poquito al principio, ¿vale? Pero vosotros seguid. Seguid moviendo de abajo a arriba, de abajo a arriba, hasta que se haya totalmente integrado en la masa. Os costará. Pero nada, en 4 o 5 minutos lo tendréis ya totalmente integrado. Es mucha cantidad de mantequilla. Por eso he empleado una harina con más fuerza, ¿vale? Nos va a dar muchísimo más esponjosidad, muchísimo más sabor, muchísimo más beneficios a esta masa súper enriquecida, que va a estar divina y que es totalmente deliciosa. Ahora, cuando ya tengamos toda la masa, sacamos, cuando tengamos bien la mantequilla dentro de la masa, ya sacamos la masa y amasamos un poquito. Ahora notaréis que esto es pura nube, una nube. Antes era un mazacote y ahora es una nube súper esponjosa, súper aéreo. Esto es maravilloso. El mundo de las masas es fabuloso. Aquí a lo mejor si os pego un poquito de más, pues nada. Con nuestra espátula. Pero vamos, ya os digo yo que esto es, como ya la teníamos amasada, ahora es simplemente terminar de darle un poquito, un par de minutillos y listo. Vale, ya tenemos nuestra masa lista. No vamos a amasar más, no os preocupéis, no os rayéis porque no esté todo liso, liso. Recordad que ahora vamos a darle una fermentación en bloque larga, de tres horas, con sus correspondientes clasificaciones y ahí, como vamos a mover la masa, la masa va a estar relajada y va a desarrollar también el gluten. Vale, esto, si le queremos meter prisa, tendríamos que amasar muchísimo más. Pero, como nosotros nos valemos mucho del tiempo, no tenemos que matarnos tampoco en exceso a la hora de amasar. Y nada, ya está, ya se despega bien al bol. Lo tenemos en el bol. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a dejar aquí, fermentando. Y vamos a venir cada hora, a partir de este momento, a desgasificar. Una vez cada hora, no vamos a plegar porque aquí no queremos alveolos, pero sí que vamos a venir y vamos a desgasificar para introducir oxígeno en la masa, para mover las levaduras y para facilitar el trabajo de la masa madre. Así que vamos a dejar esto aquí, bien tapadito, y en una hora volvemos para comenzar con la desgasificación. Fermentación en bloque y desgasificación. Ahora os veo. Vale, mirad lo que os digo. Ya ha pasado la primera horita de fermentación en bloque. Vamos a desgasificar. Ahora, ¿veis? Con donde lo dejamos de arrugado. Mirad ahora. Como está relajada la masa, mirad. ¿Veis? Ya el glúten lo tenemos completamente despertado, despierto. Y ahora, mirad. Por arte de magia, yo desgasifico, formo otra bolita y mirad. Puro lisito, puro esponjosidad. Está la masa relajada, el músculo, la proteína, está tranquila y entonces ahora ya sí que lo tenemos donde queremos. ¿Veis? Entonces, no hace falta matarse a amasar cuando vamos a hacer procesos lentos y largos como solo vamos a hacer en este canal. Fabuloso. Primera desgasificación, lista. Lo dejaremos tapado y haremos este proceso dos veces más, una cada hora. Así que vamos a dejar esto tranquilito, que vuelva a reposar otra horita, os adelantaré en las siguientes desgasificaciones y continuaremos con la receta. Ahora os veo. Vale, y le vamos a dar la última desgasificación. Fijaros qué maravilla de masa, qué súper elástica, mirad. Si yo pongo la mano por aquí debajo, puedo estirar la masa, está perfecta. Desgasificamos, introducimos oxígeno en la masa para que las levaduras hagan su trabajo por última vez. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar esto fermentando una orilla más y lo vamos a llevar otra hora al frigorífico, que coja un poquito de temperatura, ¿vale? Ahora que empiezas a hacer cada horcete, si en tu sitio donde vives hace un frío terrible, pues no hace falta que lo lleves a la nevera. Simplemente es para que la mantequilla coja un poquito de temperatura y luego no sea más fácil, no nos dé mucha guerra al estirarla. Así que vamos a dejar que fermente una hora fuera de la nevera, vamos a dejarlo otra hora en la nevera y regresamos con los siguientes pasos. Bueno, mientras tenemos la masa fermentando en bloque, ¿vale? Pues nosotros vamos a ir aprovechando y vamos a hacer el relleno, lo que vamos a meter dentro de la masa. Pues, mantequilla, sí, sí, más mantequilla. Esto luego es para compartir, ¿eh? No lo vayáis a comer vosotros solos. Mantequilla que, como veis, pues está empomada. Mantequilla, azúcar, panela, ¿por qué panela? ¿Podéis usar blanca? Sí, pero la panela le da un rollo más a melaza, le da un sabor y además se funde mejor, es muy rollo miel, ¿vale? Me gusta más para esta receta. Vamos a poner la canela, como no, si son rollos de canela, pues canela. Que bueno, que se pueden llamar rollos de mantequilla o rollos de otra cosa, porque canela tampoco es que sea lo más predominante. Bueno, tenemos nuez moscada, ¿vale? Si no encontráis nuez moscada entera, pues bueno, pues, pero vamos, no tiene nada que ver. O sea, un par de pasadas de esto. Ahí lo tenemos. Un par o cuatro. Mucho más aromático la nuez moscada así en grano. Y cualquier especie en grano, muchísimo mejor en grano que morida. Ya sabéis lo que nos meten cuando nos muelen ahí cosas. Vale. Y un chorrito generoso de ron. Un ron añejo. Un chorrete. Generoso. Pues como soy yo. Generoso. De habitativo, que es uno. Y nada, pues esto ya, simplemente mezclarlo. El ron está a temperatura ambiente, claro. Que no esté frío. Si no, la mantequilla se pone dura. Vamos a darle un meneíto. Hasta tener una pasta. Si queréis ponerle un poquito más de ron, se puede. Eso ya lo gusto. Al gusto, al vicio de cada uno. Vale. Una vez que tenemos ya todo integrado, vamos a poner las perpitas de chocolate. Un chocolate amargo, ¿vale? Si queréis usar un chocolate con azúcar, pues podéis, evidentemente. Pero bueno, como ya la masa y todo el relleno tiene bastante azúcar, para contrarrestar un poquito, pues un chocolate amargo. De toda la cantidad que te doy, déjate un poquito para luego poner por encima en la decoración. ¿Vale? Un poquito, lo guardamos para luego. Y nada. Terminamos de menear. Y ya lo tenemos listo. Voy a darle así un poquito con la lengua para recoger todo bien. Y ya tendríamos lo que es el relleno de nuestros cinnamon rolls para adultos. Os va a encantar, ¿eh? El sabor es totalmente increíble. Vale. Ya tenemos el relleno. Así que vamos a dejarlo guardar fuera de la nevera, bien tapadito, reservamos a temperatura ambiente. Y regresamos. Bueno, vamos a preparar la cobertura. Una cobertura que vamos a usar un queso crema, azúcar glass y un poquito de cerveza. Ya está. Esta va a ser nuestra cobertura. Y luego, aparte, recordad, le vamos a añadir algunas pepitas de chocolate de las que nos reservamos. Pues nada, vamos a sacar el queso crema. Lo he dejado un poquito a temperatura ambiente para que pierda frío y nos sea más fácil ahora darle el varillazo. Añadimos directamente el azúcar glass. Y antes de poner la cerveza, lo que vamos a hacer es mover bien el queso para... porque ahora se nos enganchará un poco a la varilla. Entonces, tenemos que darle vueltas hasta que se haga una crema. Es una súper recetaza esta, ¿eh? ¿Veis? Una vez que tenemos el queso crema así, si esto lo tenéis muy frío de la nevera, os va a costar más, pero bueno, al final se hace. Le añadimos la cervecita. Perfecto. Y le damos un meneito. Ahí lo tenemos. Esto, lo suyo es guardarlo ahora. Ahora lo podemos guardar en el frío. Lo tapamos bien y cuando lo vayamos a usar lo dejamos en el bol para luego poder darle un varillazo bien, pero os recomiendo que luego lo pongamos en una jarrita para echar por encima de nuestros cinnamon rolls para adultos, ¿vale? Y nada, esto lo tenemos preparado, lo tenemos listo, continuamos con el siguiente paso. La gracia de los cinnamon rolls es hacerlos en una bandeja que se queden de tal manera unos pegados a otros, ¿vale? Aparte, los vamos a presentar de una manera que va a molar o va a gustar y para eso vamos a necesitar taparlo entera con un papel de horno. La bandeja es de 30 por 20, ¿vale? Para vuestra información. Y aquí nos va a ir perfecto para los 9 rollos de canela que nos van a salir. Vamos a poner 3, 3 y 3. 3, 3 y 3. 9 rollos, ¿vale? Una bandeja de 30 por 20 con papel. Una hoja de papel enterita sin recortar ni nada porque luego la vamos a aprovechar para presentar nuestros cinnamon rolls, ¿vale? Así que esto ya lo tenemos hecho. Continuamos. Vale, después de que hemos dejado refrigerar una orilla nuestra masa, ¿vale? Para que se asiente un poco la mantequilla para que no esté tan blanda y para que no sea más fácil ahora estirarla. Pues lo que vamos a hacer es podéis... Esta opción la podéis hacer con aceite de oliva. Lo que pasa es que yo en la madera con aceite de oliva se me pega, ¿vale? Entonces, yo voy a usar un poquito de harina. Además de que ya lleva suficiente grasa para añadirle más todavía, ¿vale? Entonces, esta opción sacamos la masa ya se ha quedado un poco más asentada al haberla dejado un poquito en refrigeración pues bueno, está un poquito más durita. Nos va a favorecer. ¿Y qué vamos a hacer? Pues cuando hicimos los croissants vamos a hacerle un corte en cruz y vamos a estirar del centro hacia afuera del centro hacia afuera del centro hacia afuera y ya tenemos nuestra pelota la tenemos en forma rectangular. ¿Veis? Vamos a añadir un poquito de harina y voy a sacar por aquí a pasear a el rodillo. Y nada, vamos a estirarlo un poquito. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que vamos a hacer es añadir el relleno. ¿Os acordáis del relleno de mantequilla con ron, pepitas de chocolate y mantequilla? Pues lo vamos a... añadir por toda la superficie. Por lo menos que vaya de lado a lado. Es importante para que vayan todos por igual. Todos los rollos de canela vayan más o menos con la misma cantidad de relleno. Pero vamos, ya os digo que hay abundante para todos. Terminamos de rebañar aquí y ahora saco la espátula de pastelero que la tenía por ahí abandonada. Esto va muy bien esto en el largot. Pastelero se llama ballena. Y va muy bien pues para estas cosas justamente. ¿Veis? Que vaya sobre todo bien por lo menos en este lado que vaya de lado a lado. Lo que os imagináis. Ahora vamos a ir enrollando. Vamos a enrollar aquí y vamos a ir enrollando. Lo adaptamos con la mano sintiéndolo. Voy a ponerlo un poquito más para acá que no se ve bien. ¿Vale? Lo adaptamos. Si ahí vemos si notamos partes más gordas pues lo distribuimos para que más o menos queden por todo el lado más o menos del mismo grosor. ¿Vale? Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a dividir en nueve rollos. ¿Vale? Más o menos pues y ahora os acordáis de la bandeja que teníamos preparada el rodillo ya fuera pues nada ahora lo que vamos a hacer es ir poniendo los rollos así los ponemos así y apretamos un poquito hacia abajo para que se asienten y vamos a poner tres filas de tres ahí lo tenemos bueno espectacular esto va a quedar divino de la muerte placer adulto con masa madre todo lo que hacemos en este canal con masa madre perfecto ya lo tenemos ya tenemos nuestros rollos preparados en la bandejita placer adulto con masa madre con cerveza y un chorrete de ron vamos a dejar que esto fermente ¿vale? vamos a dejar que esto pues casi se pegue que fermente y la fermentación va a hacer casi que se peguen aquí a lo mejor no llega a pegarse aquí lo notaremos más y entonces en ese momento volveremos y continuaremos con el horneado pintaremos un poquito de huevo y al horno así que de momento vamos a dejar que esto fermente pues cálculo yo como lleva tanta mantequilla y tanto huevo le costará un par de orillas así que vamos a dejar que esto fermente un par de orillas y regresamos bueno pues ya tenemos esto a puntito de caramelo lo tenía bien tapadito para que no se me seque mira que maravilla esto ahora en el horno va a subir todavía bastante más va a abrirse y se va a juntar todos estos huevos se van a rellenar pero lo que os digo ¿veis? la diferencia entre las filas ya no hay y de aquí nos queda un poquito que ahora va a desarrollar en el horno ¿vale? entonces nada lo que vamos a hacer es pintar esto con huevo un poquito el horno mientras lo pinto con huevo os diré os comento el horno lo tengo a 180 grados con el ventilador voy a poner la bandeja sobre la piedra la piedra la tengo sobre la rejilla en el suelo del horno ¿vale? así tiene una cocción más uniforme desde debajo si no tenéis piedra pues nada ponéis la rejilla abajo del suelo y ponéis la bandeja y voy a poner voy a usar el ventilador ¿vale? ¿cuánto nos va a costar? pues hombre calculo yo que entre 25 y 30 minutos no se lo quita nadie así que 180 grados con el ventilador unos 25-30 minutos yo creo que más tirando a 30 que a 25 vale un poquito más que nada para dar un poquito de brillín aunque luego va a la cobertura esto por ahí y ahora yo como añadido porque me gusta Cantidubi le voy a poner semillas de sésamo que le da un saborcito muy rico no os lo he dicho no os lo he dicho los ingredientes porque esto es opcional a mí me gusta si a rino pues no se lo pongas pero vamos le da un rollazo ¿vale? ya lo tenemos listo lo que os digo horno a 180 grados con ventilador unos 25-30 minutos y regresamos me gustó no a me gustó Gracias por ver el video. Bueno, y mirad, por aquí lo que llevo, espectáculo puri duro, recién sacadito del horno, lo he dejado atemperar un poquito, todavía está caliente, y lo que os decía, os acordáis que os dije que el papel entero, porque ahora lo que mola, imaginaros que están aquí vuestros invitados, sacáis esto al centro de la mesa, abrís el papelito, que puede servir perfectamente de bandeja de presentación, y mirad el espectáculo que podéis hacer. Si os acordáis que os dije antes del glaseado ponerlo en un... pues yo como no bebo vino y tengo por ahí un decantador, pues de hecho voy a darle uso. Y ahora, todavía calentito, hacemos buena pornografía. Por todos lados, un buen baño de nuestro glaseado de queso con cerveza y azúcar glas. Maravilla. Maravilla. Espectáculo puro y duro. Esto es una gozada. Ahora, después de esto no vayáis a comprar ropa, ni se os ocurra. Ahí lo tienes. Y ahora, para rematar todavía más la pornografía, ¿os acordáis que nos guardamos unas pepitas de chocolate? Pues, abundantes. Maravilla. Una maravilla. Esto es una gozada. Esto es espectáculo puro y duro. En plena temporada estival, en plena época de calor y en plena operación bikini, yo te traigo algo para gordacos, algo para disfrutar, algo para darle alegría al paladar. Y como siempre, hecho con cariño, con amor y con más amadre. Esto es espectáculo, esto es el vídeo de esta semana. Mira, todavía está caliente, me voy a quemar, mira, qué gozada. Coges tu rollito y te lo comes. Esto es, todavía está caliente, esto es pura alegría. Yo me voy a quedar aquí disfrutando de esta gozada, de este fútbol gastronómico que te traigo esta semana y a ti te veo en el siguiente vídeo. Recuerda, si te ha gustado el contenido de este vídeo y si te gusta el contenido que subo en general al canal, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones, porque cada receta es mejor que la anterior y siempre con amor, con cariño y con más amadre. Si haces esta receta o cualquier otra receta de las que tengo en el canal, por favor, puedes compartir tus fotos, tus progresos, tus dudas y tus sugerencias en el grupo de Facebook que tengo habilitado para ello. Estamos generando una comunidad panarra muy humana y que muy colaborativa y que nos ayudamos unos a otros. Y, por mi parte, ya no tengo nada más que contarte. Yo me voy a quedar disfrutando de esta atlántica maravilla y a ti te veo en el siguiente vídeo. Sé feliz, come saludablemente, menos en esta ocasión, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! … Gracias por ver el video.